Marca celosa, volvió y ganó Carabalí, Ice Cube va con el balón, pasa justo en la paralela divisoria, movimiento por derecha quedando para Jairo Roy, va Castillo, diagonal que le marca a Filigrana, el primero llega, adentro la pelota, adentro goloso ¡Gol! 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 ¡Gol para el Deportes, 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 Quindío! ¡Aparece el milagro de nuevo! ¡Velas para el Santo Gilmar Filigrana! Sinónimo del gol, su apellido, observen esta diagonal, una extraordinaria diagonal, pasos de goleador, aquí está y se abre el marcador, cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda Deportes, Quindío tiene uno, Unión Magdalena cero, Filigrana lo firma Gonzalo de Felice a través de WinSports. Ese toque de Roy Castillo es espectacular, de cachetada le pone la asistencia, mire, 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 la va llevando y ahí envía la daga para la muy buena definición de Filigrana, quien había recuperado la pelota fue Carabalí, número 19, Jason Carabalí. Y Lora pierde ante Filigrana en ese retroceso, levanta la mano, pierde el día extraordinario este 17 de junio para disfrutar con el fútbol, Ibai Jairo Roy, sí que sabe con su pierna izquierda, Gilmar Filigrana, está el segundo, el goleador Filigrana, llegó, 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 llegó el gol. llegó, 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 llegó Anónimo del gol su apellido y como el poeta fiel a sus letras. Y el sol a las mañanas, así aparece el goleador. Con las redes contrarias demostrando su fidelidad. Deportes Quindío tiene dos. Unión Magdalena cero. Gonzalo de Felicia en Win Sports Mas. ¡Ay, partido! Le había dicho que la cara de vaca era el reflejo de una línea defensiva muy inestable. Una pérdida, otra pérdida de la Unión Magdalena. La recupera Chaverra, sale rápido el equipo. Nueva asistencia de Roy Castillo, puntual. Tal vez algo intermitente en el juego, pero en los momentos de edad...